Hola, hola familia Falcon Military Store, tenemos la riata táctica, la medida de largo es 1 metro 24 centímetros y de ancho es de 4 centímetros, la podemos recortar a cualquiera de las tallas, desde la talla S hasta la talla 40 depende de los centímetros, tiene su elástico para que la punta por dentro quede atalajada, la chapa es táctica, como funciona, hablamos acá es inmantada y ya sale, y para ajustarla la arrimamos y ya queda justa, fija, segura, Falcon Military Store.